hola a todos soy sergio rey el edesma y mira como juego capcom psusónica chaus con violet ken listo ahí vamos mira me como fue el edad bien y 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 ¡Suscríbete! 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 Soy Sergio Reyes Dezma y mira como juego Capcom vs Sonic ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, por poquito viene! Soy Sergio Reyesma y gracias por ver mi video ¡Ay, mi video!